¿Cuál es el panorama a esta hora? El panorama es gratificante y alentador, dado que el incendio hoy a la mañana, en la última recorrida con los helicópteros, se dio por extinguido de manera completa. La noche a última hora estaba contenido, quedaron dotaciones de Torkins, Sierra de la Ventana y Villa Ventana, y con el torrego de bomberos voluntarios, lo que se denomina Guardia de Cenizas, y hoy a la mañana ya se dio por extinguido. Así que, la verdad que contentos. ¿Qué sector afectó mayormente? El fuego comienza el sábado aproximadamente dos y media de la tarde, lo que sería en frente a Villa Ventana, en el cerro que está frente a Villa, y el viento, gracias a Dios, iba hacia la parte alta de las sierras, así que el fuego, en vez de tomar para la parte urbana, tomó para la cima de las sierras. Eso es bueno, o fue bueno, y hizo que el trabajo se desarrollara de una manera más tranquila y más práctica. ¿Hay alguna idea de la extensión que tuvo este incendio? ¿Cuántas hectáreas afectó? La extensión en kilómetros no la sé, sé que más o menos aproximadamente fueron 300 hectáreas. Fue la totalidad del afectado. ¿Y cómo se inició? ¿Se sabe? Hay una casa de guardaparque ahí frente a Villa Ventana, que eso es parte del parque provincial, ve el comienzo de las llamas y el humo, y da aviso en el talocombero. ¿Cómo se inicia? No sabemos. Ahí está trabajando la policía rural, que está a cargo de la investigación, para saber o poder lograr, si es posible, el establecimiento de cómo se inicia, si fue de manera voluntaria o casuística. Sí, hay que tener en cuenta temperaturas elevadas, estamos sufriendo un verano torrio, y también mucha sequía, ¿no? Mira, justo ya subí en los días anteriores, o sea que eso también nos favoreció, y una contra es que esa zona donde comienza el fuego, es zona de retamas, una planta muy, tiene una resina, que es muy inflamable, se propagó, eso sumó al viento, la primera etapa se propagó con rapidez. Entonces, ¿es un sector de fácil acceso para los bomberos? ¿Se pudo trabajar con comodidad o era complejo? En realidad, toda la zona serrana es compleja, por la parte de sierras, por el desnivel, por las plantas, por las cortadas, los arroyos, pero bueno, la verdad que es un gesto admirable, con la dedicación y el profesionalismo como trabajan los bomberos, no solamente de torquís, sino todas las dotaciones que concurrieron. Fue aproximadamente 90 bomberos trabajando, algunos trabajaban en la parte de abajo y otros en la parte alta de la sierra, pero la verdad que verlos trabajar es admirable, aprovecho este medio para agradecerles a todos y cada uno de los bomberos que estuvieron trabajando el fin de semana. En Ziquillán no hay ni guardia de cenizas, el fuego ya fue extinguido. Fue extinguido por completo. Hoy a las nueve y media se hizo el último vuelo de reconocimiento. Contamos con dos aviones, perdón, dos helicópteros el fin de semana, uno de manejo contra el fuego y otro de la policía de la provincia de Buenos Aires, que hicieron el último vuelo y se ha sido extinguido, así que no quedaron ni guardia de cenizas, ni bomberos, ni brigadistas, ni helicópteros, ya no quedaron ahí.